Y estos son de los temas que le gusta a la Marcita Rojas, se lo voy a dedicar a la bella Faniachona, su amor es Llea, mi compadre Loso Sabroso, gracias por todo el apoyo, a toda la Faniamanía, al Cachis, a mi Joderita, a la banda Mil Amores, a Leni Fondragón, a mi hermanita Angie, al Alexito, a la bella Sani, a toda la banda desde Puebla, ustedes lo saben, siempre, siempre mi corazón. ¡Fanía! 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 ¡Fan Es algo que vamos a dar, si es el fin Para el biche cuáles tienen llevado El blanco, el blanco, el blanco Con la goza y toda la palota, el bise y el bise ¡Oh! ¡A vos, ¡qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Buenos, qué, qué! ¡A vos, qué, qué! ¡A vos, qué, qué! ¡No, mi héroe! ¡Buenos, qué, qué! ¡Dantí, qué son ustedes! ¡Arrepentidos, chicas torbenos! En sonidos, araña ¡Ahora! Para el alto de vento Pañalame de siempre, bailando para borrar, un dicho en las maneras de un perro ¡Sarrua! 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 ¡Despierta el mundo! ¡De rodillas se tiró! ¡Mi chamba que es con las cosas! ¡De la bolsa es! ¡Bienvenido soy yo! ¡Escúchalo mi fan! ¡Micheleras aguditas! ¡Llegó el sábado, en Cielo Fierce! ¡Manía! ¡Muñeño Dani! ¡Chulas manías! ¡Y verdales! ¿Y quién somos? Somos bragos, en Cielo Fierce ¡Coliendo con la costa! ¡Coliendo con la costa! ¡Somos chagos! ¡En aquel que nos conocemos! ¡En Cielo Fierce! ¡En el baño crecemos! ¡Para hacerse a la gente! ¡Chiquita mi madre! ¡Coliendo con la costa! 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 Y mira nada más, sale, sale, paña, 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 paña Y el famoso, seque, reque, paa, seque, reque, paa Y cabezas, toda la fuerza en su, para la pequeña alante Y el barrio del ritmo, esa noche, paña La pequeña alante y un ocho la espalda Son dragos, que, 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 son ligeros, que, que, que Son dragos, que, 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 que Centro en su asaña, a la tarde y del mentón Las mole con las morras, pero es gemente Vamos dragos Son orгano, que, 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 que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!